Los ministros de Exteriores de la Organización del Tratado del Atlántico Norte concluyeron su reunión de dos días en los que analizaron el Tratado sobre Fuerzas Nucleares de Alcance Medio, las tensiones en el Mar de Azov, los Balcanes, Afganistán y la nueva misión de la Alianza en Irak. La principal preocupación de los aliados en esta reunión ha sido el desarrollo y el despliegue de misiles SSC-9 por parte de Rusia. El Consejo de Ministros pidió a Rusia que cumpla con el Tratado sobre Fuerzas Nucleares de Alcance Medio, firmado y activo hace tres décadas. Por las tensiones con Ucrania en el Mar de Azov, los ministros de la OTAN pidieron a Rusia que liberara a los marinos y los buques ucranianos detenidos a finales de noviembre. Concordaron en cuanto a la adhesión de Georgia a la OTAN y reconocieron las aspiraciones de Ucrania a pertenecer a ella. Jan Stoltenberg, secretario general de la OTAN, subrayó al final de la reunión que el Consejo de Ministros se reunirá otra vez en Washington en abril de 2019, cuando la OTAN cumpla 70 años. Con información de Marcia Bitsotto, corresponsal en Bruselas, Notimex.